Estamos con Daniel Urresti, ex ministro del interior, ex candidato, digamos, abortado a la presidencia de la república. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Esa es nueva, esa es nueva. ¿Es verdad? No, pero está bien, te felicito porque ya ves que ingenio, es una nueva después de tantas cosas que se han dicho. Siempre hay algo nuevo, la realidad es infinita. Bueno, estuvo hoy día con Pedro Pablo Kuczynski. Sí, efectivamente, estuve en la mañana, tomamos desayuno y tuvimos una conversación de cerca de una hora. Yo, este, quería, bueno, fui a presentarle mi respeto, mi saludo, mis felicitaciones y quise tratar dos temas con él. Lo que es seguridad ciudadana tiene muchas aristas, pero en particular hay una arista que me preocupaba y era conversarles sobre los ofrecimientos que se habían hecho sobre pasar los bonos que les han dado y que deben ser pensionables, ¿no? Y otro problema que no se conoce mucho, hay una... son varios años en esta lucha de las promociones de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú que han salido de baja antes del 2012 y cuyas pensiones fueron congeladas y actualmente ganan pensiones muy por debajo de las pensiones que reciben los que se fueron después del 2012. Y esto es una injusticia porque justamente esas promociones que se han ido antes del 2012 son las que han combatido contra el terrorismo, las que han estado en todos los conflictos que hemos tenido con países vecinos, etcétera, las que mayor cantidad de viudas tienen, mayor cantidad de inválidos, etcétera. Pero entonces ha ido usted con temas de tipo gremial, laboral, defendiendo... No, 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 digamos que yo tenía... No han entrado en el tema de las soluciones del problema ese, es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, sí. Porque yo quería preguntarle algo específico porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo. La última vez que lo entrevisté me llamó la atención y después me parece haberlo escuchado alguna otra vez en alguna entrevista. En el sentido de que usted critica la propuesta, una de las propuestas centrales de Peruanos por el Cambio que consiste en que parte del diagnóstico de que en las comisarías hay muy poco personal, solo el 30, 33% del personal policial está en las comisarías. Y debería haber mucho más personal en las comisarías y las comisarías deberían convertirse en una suerte de policía comunitaria. Ese es un poco la... es decir, trasladar personal a las comisarías. Ese es un poco una de las líneas fuertes de la propuesta de Peruanos por el Cambio. Bueno... ¿Usted se opone a eso por qué? A ver, le explico. Peruanos por el Cambio dentro de su plan tiene varias líneas estratégicas. Y una de ellas es Barrio Seguro, etcétera. Exacto. Hoy día el señor presidente elegido tiene muy claros los temas de seguridad ciudadana. Lo que él ha hecho después de esta conversación que tuvimos fue hacerme preguntas muy puntuales para que se las responda yo desde el punto de vista de mi experiencia como ministro. Y justamente le comenté eso. Le dije exactamente que las comisarías fueron creadas inicial primigeniamente para hacer solamente tres cosas. Que es... y que la manejaba la Guardia Civil de entonces. Que es prevención, atención de las denuncias y patrullaje cercano. Tal como se ha hecho con las regiones, se les ha trasladado un montón de funciones que no están en condiciones de cumplir porque las comisarías, por la forma en que han nacido, que nacen normalmente con los nuevos pueblos jóvenes, asentamientos humanos en un pequeño espacio y son particularmente pequeñas, ¿de acuerdo? O es una comisaría donde entran 25 policías y ya no entra un escritorio más, no entra una CIA más. ¿Cómo le ponemos 100 efectivos, por decir? ¿Y cuál es el problema actual de...? Bueno, pero eso es un problema ya... ¿Pero cuál es el problema actual de las comisarías? Es de la estructura, claro. El problema actual de las comisarías es que les han dado tantas funciones, aparte de esas tres, lucha contra la microcomerciación, contra la delincuencia callejera, contra el crimen organizado, contra el sicariato, apoyar el tránsito. Además de eso, los miércoles y domingos ir a cuidar los estadios, ¿me entiendes? No pueden cumplir con todas esas funciones. Además, el comisario, que no quiere ser enjuiciado, y es lo normal quien quiere que lo enjuicen, tiene que hacer un seguimiento estricto de la denuncia, porque la denuncia a veces no lleva a nada. Está bien lo que quieras, pero el fiscal, cuando ellos emiten sus informes o atestados de acuerdo al caso, el fiscal dispone de una serie de diligencias y plazos. Entonces, el comisario, en el momento que no le prestan atención, pone a toda su gente a trabajar en las denuncias, porque tiene que él justamente evitar que lo vayan a enjuiciar. Entonces, el combate contra el crimen, así como lo hacía la PIB, que tenía 19 mil detectives cuando fue fusionado con las otras policías, lo tienen que hacer las unidades especializadas. La delincuencia callejera, la microcomercialización, debe estar a cargo de los ternas. En este momento deberíamos tener... ¿La delincuencia callejera también? Los ternas se especializan en dos cosas. En la delincuencia callejera, es decir, los que arrebatan las carteras, los celulares, a eso me refiero con delincuencia callejera, que normalmente es en paraderos o en zonas que son identificables, y la microcomercialización, y en eso son campeones. Creo que hay hasta tres programas de televisión que se hacen en base al trabajo que hacen los ternas. El problema es que son muy poquitos. Yo llegué a tener dos mil, la idea era llegar a tener ocho o diez mil. Y esos no están vinculados a comisarías, los ternas no... No, 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 no. Depende de una unidad especializada. Son unidades especializadas, que tienen que continuar así. Bueno, y yo lo que he hecho es responderle al señor presidente, de acuerdo a mi experiencia y a las preguntas que él me ha ido haciendo. No, en el plan que tiene el gobierno, que está muy detallado, en el plan de lo que respecta a seguridad ciudadana, vemos que muchas de estas aristas que se van a manejar de manera global, pues son a mediano o largo plazo. Desde mi punto de vista, eso está muy bien. El problema está en que la ciudadanía, estoy seguro que a seis meses va a estar exigiendo los primeros resultados. Ahora, yo no entiendo, digamos, en la policía hay alrededor de ciento veinte mil personas, en personales más o menos ciento veinte mil, luego, pero el treinta por ciento más o menos está en las comisarías. No, ah, perdón, en las comisarías, sí. El treinta por ciento, digamos, serán treinta mil, cuarenta mil en las comisarías, treinta y cinco mil, no sé, o treinta y cuatro. Y al mismo tiempo no hay personal de investigación, son muy pocos, o sea, se ha reducido a cinco mil, ocho mil, no sé cuánto. Entonces, no están en las comisarías, no están en la investigación. ¿Qué hacen los policías? ¿A qué se dedican? Ok, permíteme explicarlo. Si no investigan y tampoco previenen, ¿qué hacen? Permítame explicarlo. Cuando se unen las tres policías, republicana, guardia civil y la policía de investigaciones, se vuelven todistas, y los que toman el comando prácticamente de la policía son los que vienen de la guardia civil, que en número superaban, sesentitantos o setenta mil guardias civiles, diecinueve mil PIB y siete, ocho mil republicanos. La guardia civil se impone y se comienza a hacer una formación todista, se eliminan las especialidades, y los diecinueve mil detectives comienzan a minorar. Yo encontré en investigación criminal solamente cuatro mil quinientos detectives. Hice, trasladé cuatro mil jóvenes con dos, tres años de trabajo como policía para que asimilen lo que es investigación criminal. Este gobierno debe estar entregando entre nueve o diez mil detectives, pero la verdad es que deberíamos tener más o menos treinta mil. Entonces, este es un problema que ha venido atravesando varios gobiernos. Lo primero me pregunto es, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? Muy bien. Supongamos que son cien mil policías que deben estar en la calle. Con el veinticuatro por veinticuatro solamente teníamos cincuenta mil diarios. Ese es el problema, cincuenta mil diarios. Ahora, de esos cincuenta mil diarios, los que se benefician con este veinticuatro por veinticuatro es un veinticinco treinta por ciento, que son los que trabajan en las grandes ciudades, donde el día libre pueden ocuparlo cuidando a algo. El resto de policías, un sesenta y cinco, setenta por ciento, que está en pueblos pequeños, como por ejemplo en mi pueblo, Huancamba, donde yo he nacido, pues el día que tienen libre, ¿qué van a cuidar? Si no hay grandes industrias ni nada, ¿no es cierto? Ese día, pues, simplemente no trabajan y no les genera ningún ingreso. Entonces, solamente para regresar a lo gremial, como tú le llamas, que en realidad justamente es el problema porque a nadie le importa. Tú me dijiste, vamos a lo que nos importa. Y esta parte es justamente el gran problema que tenemos. El señor presidente me ha facultado, ¿no? Me ha facultado para poder decir lo siguiente, ¿no? O sea, no como un anuncio... ¿El presidente en ejercicio o el presidente en ejercicio? No, el presidente electo, lógicamente, con el que me reuní hoy el día de hoy, ¿no? Con Pedro Pablo Puchisque. Sí, a que pueda mencionar lo siguiente. Él va a cumplir con que todos los bonos que se han recibido pasen a ser pensionables. Pero además de eso, después de la larga explicación que le he dado sobre la situación de los que estaban trabajando, de los que habíamos pasado el retiro antes del 2012, él ha asegurado que va a cumplir con su palabra, que va a nivelar esto y que apenas esté en Palacio de Gobierno, esto ya lo va a disponer, van a buscar la solución más adecuada y van a citar a la DOGEN y una serie de organizaciones que se han formado en base a los retirados para hacerles una exposición y decirles cuál va a ser la solución. Pero ya me he asegurado que sí se va a dar esta solución. Solamente para asegurarme, yo les dije, si esto es verdad lo puedo anunciar, por supuesto, general, lo autorizo usted, dígalo que es lo que vamos a hacer. Todo bien, un anuncio de Pedro Pablo Kuczynski a través de Daniel Urresti, vocero presidencial. No, ya ves. ¿Está bien? Bueno, está bien. No, 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 eso... Vocero en el tema policial. No, no, vocero no, pero le pedí su autorización para poderlo hacer, porque es algo que se anhela, algo que es justo y que en este momento tú no tienes idea de la cantidad de gente que está de baja, que está sobre los 60 años. ¿Y hay alguna idea de cuánto cuesta eso? El problema que va a tener Pedro Pablo Kuczynski para cumplir todas sus propias es que no hay plata. No. Yo no sé dónde va a sacar los requisitos. Él ha tenido reuniones, sabe lo que cuesta cada cosa, sabe lo que cuesta, lo que va a aumentar a los profesores, etc. Y justamente me manifestó, esas son cosas que se pueden financiar y que ya tenemos estudiado cómo financiar. Ah, bueno. Entonces, él es un economista reconocido, el aventaje que va a tener... Pero sea un buen político, ¿no? También. Ok, pero la ventaja que va a tener él es que su ministro de Economía no lo va a poder asustar, ni meterle cuentos, ni nada, ¿no es cierto? Porque entre gitanos no se haga leer las manos. Así que yo creo que esa es una gran ventaja. Y si él dice que sabe de dónde financiarlo, yo confío plenamente en él. Daniel Oresti, muchas gracias por su participación. No, muchísimas gracias por la invitación y... ¿cómo es? El abortado, ¿no? Candidato, candidato a presidencial, abortado. Abortado, qué bueno. Bien. Para eso sí, vino para lo que había tenido gracia a nuestro amigo. Ay, el hombre más gracioso del mundo.